Ven a divertirte Mofi se ha dormido Mofi tiene miedo Mofi está escondido Ellos le persiguen Son sus enemigos Vamos a ayudarle Todos sus amigos Ven, ven, ven Ven a divertirte Ven a ser feliz Mofi tiene sueño Mofi se ha dormido Mofi tiene miedo Mofi está escondido Mofi está esperando Mofi está contento Quiere ser tu amigo Y jugar contigo Ven, ven, ven Ven a divertirte Ven a ser feliz Ven a ser feliz Ven, 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 ven Ven a divertirte Ven a ser feliz Mofi tiene sueño Mofi tiene sueño Mofi se ha dormido Mofi tiene miedo Mofi está escondido Ellos le persiguen Son sus enemigos Vamos a ayudarle Todos sus amigos Ven, 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 ven Ven a divertirte Ven a divertirte Ven a ser feliz Mofi tiene sueño Mofi se ha dormido Mofi tiene miedo Mofi tiene miedo Mofi está escondido Mofi está esperando Mofi está contento Quiere ser tu amigo Y jugar contigo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven a divertirte Ven a ser feliz 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 Mofi tiene sueño Mofi tiene sueño